Mientras está en su taller, José Luis no se acuerda de nada. Solo disfruta lo que hace y hasta menea su cuerpo al ritmo de la música. Porque los ritmos y sonidos siempre han estado en su vida. Así lo fue desde que tenía 9 años, porque su papá le transmitía la alegría de sus canciones. Hoy está convertido en todo un albañil que construye lo que se le pida. Su experiencia y conocimiento le dan oportunidad de trabajar en cualquier área de la construcción. Yo tengo 25 años de trabajar en construcción. ¿Todo tipo de construcción? Sí, hacemos de todo, desde casas, remodelaciones y cositas como estas. Por ejemplo, en soldadura hacemos techos. O sea, usted hace de todo, puede batir mezcla, pegar un clavo y puede levantar una casa. Sí, claro. Usted trabaja y de una vez hace la bailadita y todo. Ah, sí, es que vive usted que, bueno, yo tengo música ahí puesta. Entonces yo estoy aquí trabajando y me inyecto también. Aquí mismo en lo que es su improvisado taller, para montar sus estructuras, tiene la sala de ensayo. Y aquí repasa una y otra vez las canciones que interpreta con su grupo Los Únicos. Entonces esta es la otra faceta de su vida, la música. Sí, claro. Esto, bueno, mi papá y un tío, ellos tenían grupo, lo han fundado desde 1976. Lo habían dejado, después, hace 18 años lo cogieron de nuevo. Nosotros no, a mí me gustaba cantar, no tocaba. Bueno, al no haber músicos, entonces nosotros mismos nos hicimos músicos a la fuerza. O sea, entonces a mí me tocó esto y aquí estoy, ¿verdad? José Luis no tiene problema para enfrentarse a cualquier ritmo, porque sabe lo que tiene en sus manos. Por esa razón el grupo que representa anima cualquier tipo de evento, porque el repertorio no es problema ni para Tingo ni sus compañeros. ¡Suscríbete al canal!